Sí, bueno, a las 2 de la mañana aproximadamente habrán escuchado la sirena varias veces. En este caso sonó 5 veces para llamar a personal porque era un incendio de gran dimensión, así que se despacharon varios móviles al lugar. Estuvieron trabajando fácil, bueno, salieron a esa hora y llegaron casi a las 5 de la mañana todo el personal. Así que fue una vivienda, estaba justo cerca de un aserradero y se trabajó sobre la vivienda para evitar que el fuego se desplace hacia las casas. Había mucho material combustible, muy cerca, por eso tuvieron tanto trabajo. Sí, sí, había muchísimo material combustible. Bueno, y en este trabajo justamente hubo dos compañeros de ustedes que tuvieron una situación de alarma. Hubieron dos compañeros, bueno, que a causa de la explosión de una garrafa fueron justamente por la onda expansiva que produce la explosión. Fueron trasladados al hospital, estuvieron en observación. Hace no mucho llegó mi compañero que estuvo ahí. Nada grave, pero de todas maneras fueron trasladados inmediatamente al hospital. O sea, como para controlar que nada les hubiera pasado, pero volaron varios metros por la onda expansiva. Sí, 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 sí volaron, así que, bueno, por prevención y por seguridad ellos mismos fueron atendidos rápidamente. Y los trasladaron automáticamente al hospital. Sí, 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 se le había avisado ya al hospital que estén a presto, así que apenas sucedió esto, avisaron a la central y se despachó la ambulancia inmediatamente. Igualmente, la tarea original que era impedir que el fuego se propague, lo consiguieron. Sí, sí, los daños fueron de la vivienda un 85% y, bueno, se logró que no se desplace así a la cerradera y a las casas aledañas. Ahí sí todo el barrio hubiera estado en riesgo. Sí, la verdad que sí. Además nos decían que había más garrafas en el lugar, o sea que también corrían muchísimo riesgo en caso de que el fuego se propagara un poco más. Sí, había garrafas y, bueno, todos sabemos que lo que hay dentro de la vivienda ya de por sí es material combustible. Y no sabemos qué puede haber porque nos pudimos encontrar con cualquier cosa. En este caso, bueno, tuvimos la suerte, solo fue un susto sobre nuestros compañeros y que solo fueron dos. Pero vamos y no sabemos con qué nos podemos encontrar y los riesgos que corremos.